Creció, aumentó a 470 en casos, los casos confirmados de coronavirus Por eso, importante, reiterar y repetir, hay que permanecer en casa Desde Venezuela, JD Music, Colmenares Music produciendo Señor, ayúdanos Tú tienes el control, porque te desesperan de la prueba Confía que contigo estoy, no temas no, que yo tengo el control, te dice Dios Confía que aquí yo estoy Escucho preguntas dónde estaba, cuándo esto pasaba Porque en vez de cura muchos se enfermaban, que lo que empezó como una simple epidemia Le conocemos ahora como toda una pandemia, que muchos países lo podemos hoy notar Cómo se contagian poco a poco sin parar Dónde estaba tu Dios mío que no pudiste accionar Esa es la pregunta que muchos realizarán, pero El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente Porque temer cuando tu Dios se quema al frente No te desanimes, mucho menos desalientes Confía en Él y guarda siempre su palabra No te desesperes y pelea la batalla No te dejarás, no te fallarás Porque temer cuando mi Dios contigo estará Tú tienes el control Porque te desespero ante la prueba Confía que contigo estoy No temas no, que yo tengo el control, te dice Dios Confía que aquí yo estoy Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora con su manto cubrirá Y debajo de sus alas estará siempre seguro Escudo y adargue su verdad, eso no dudo, no No temerás al mal que sobrevendrá Porque si Jehová está contigo no llegarán Todo mal y pestilencia que a ti quieran llegar A tu diestra caerán, más a ti no llegarán, no ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar cuando Dios está contigo? Entiendo que por ser humano sentí escalofrío Cuando en noticias dicen que no es epidemia Que el mundo entero sepa que ahora es una gran pandemia, yo Pero mi Dios te dice yo tengo el control Yo soy el de la cura, el mejor doctor Por eso vengo a expresarte por medio de mi canción Que el mundo entero tenga pa' porque el que obra soy yo Tú tienes el control Porque te desespero ante la prueba Confía que contigo estoy No temas, no Que yo tengo el control, te dice Dios Confía que aquí yo estoy Yo contigo estoy Señor No temas, no No temas, no No temas, no No temas, no Que yo tengo el control, te dice Dios Confía que aquí yo estoy